Con mi burrito sabanero, hoy camino para el té Si me ves, si me ves, voy camino para el té Si me ves, si me ves, voy camino para el té Tuki, tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero La Navidad es una época para compartir Perdonar y reconciliar En los últimos años hemos pasado por adversidades Que nos han retado y transformado como personas Por ello, en esta temporada de nuevos comienzos El equipo Asden te desea Paz Prosperidad Salud Mucha sabiduría Y sobre todo fuerza para continuar construyendo Un sindicato que luche por la educación pública Y la labor docente Juntos podemos hacer el cambio Un sindicato que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki D deadlines ¡Suscríbete al canal!